Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí nuevamente para comentarles otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y se trata esta vez del equipo anglo-malayo Caterham bueno, como ustedes sabrán, se ha informado recientemente que el equipo Caterham regresará a la Fórmula 1 para el GP de Abu Dhabi que recordemos será la última carrera de esta temporada recordemos que ya ha recaudado todo el dinero para poder regresar a la Fórmula 1 recordemos que Abu Dhabi es la última carrera de la temporada que se disputará el próximo fin de semana y será una carrera de doble puntuación como lo ha especificado la Fórmula 1 cuando empezó su temporada bueno, esta ha sido una gran noticia así que espero que si puede Caterham pueda puntuar en la Fórmula 1 y espero que el próximo año al fin esté en la Fórmula 1 así que para este equipo anglo-malayo le deseo mucha suerte y bueno, ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos, que estén todos bien camifuera chao